¡Ey! Bueno, estamos aquí en otro capítulo más de The Gap. Vamos a ver si seguimos descubriendo y rescatando recuerdos que en el final del capítulo anterior descubrimos algo interesante y es que nuestro amigo nos comentó que los nanobots que nos implantaron tenían unos efectos secundarios y hacía que a lo largo borrar algunos de los recuerdos. Y creo que por eso nuestro personaje se está olvidando de bastantes recuerdos. Ya no me fío, ¿eh? No me fiaría. Si te hagan un buen día, te llamas cuando te envíes mi mensaje. Hey, man. ¿Cómo estás? ¿Es la mejor o mejor? Por favor, me llame así que te lo entiendes. Te siento que es todo mi culpa. Desde que me hacía un descanso en este mes, no sé. Además, el compañero está cerrando debido a todos los los discursos. Si hay algo que puedo hacer para ti mientras estoy aquí en Naraxis, déjame saber, ¿vale? Ese sí que lo escuchamos. Ese sí. Ese sí. Ese ya no sale porque ya hemos escuchado todos. Uh, vale, hemos vuelto aquí. Vale, vale, vale. Vale, ¿qué pasa con esa foto? Vale, nos lleva a la puerta. Esto ya lo vivimos, ¿no? ¿No? Pero ese sale así, no lo sé. No está adhesivo. Ah, porque desbloqueamos la tablet. ¿Y este? Claro, pero esto hemos vuelto, ¿no? Vale, tenemos que empezar desde aquí, entonces. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esto? Esto no me suena. So, as you already know, you are about to enroll in our new program focusing on the NeuroBot's prevention of memory-impairing diseases. We will go through the entire procedure in just a minute, but I have an important note first. We are legally obliged to inform you about some minor recorded side effects you should keep in mind before undergoing the procedure. Now, because the NeuroBot will activate soon after the procedure, you may experience some slight nausea, mild headaches, lightheadedness, enhanced memories, and a sensation of deja vu. All of these side effects may be experienced within the first few post-procedural weeks. So, unless they appear in an unexpected manner, you shouldn't worry about any of them. They're actually a great sign that the NeuroBots are successfully doing their job. If you agree with the presented terms, please sign the agreement placed before you. In case you have any questions, don't hesitate to ask. All right, then. We can now proceed with our presentation. Vale, este recuerdo no me suena, ¿eh? Oh, sí. Pero esto sí que lo vi, ¿eh? La libreta sí que la vi. O sea, porque esto estamos repitiendo, por así decirlo. Estamos repitiendo recuerdos. Vale, este está bloqueado de todas formas. ¿O lo hemos desbloqueado ahora? Lo hemos desbloqueado. Vale, portate. Tío, me acaban de ascendernos a... Vale, es que estamos como volviendo. Yo ya no sé dónde estamos. Papeles. Yo sé que vamos viajando de un recuerdo a otro. La verdad es que no sé muy bien... Vale, ¿dónde estamos? No sé si estos son... No tengo ni idea. Casi tenemos que volver a... Era... Half... 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 ¿Y esta? Vale, sí. Era una de estas páginas la que nos llevaba a... Esto. Vale, porque quiero volver... Quiero volver a donde estaba. Vale. Ahí ya está. Vamos a estar aquí. Y ahora lo que no le voy a dar es a esto. Se supone... ¿Y esto? Ah, no. Que es el reflejo. La cura... Multiverso... Neurología... Nanología... Vale, dice lo mismo. Todas las... Todas. Vale. Nos falta un papel ahí. Este está bloqueado. ¿Por qué? No, no. Pero está bloqueado. No. Claro, no podemos. Está bloqueado ese. Es el único, ¿eh? Que está bloqueado. A ver qué encontramos por aquí. A ver si podemos investigar algo por aquí. Vale, creo que esto ya lo vimos. Ahí ya estaban el padre y la madre tachados. Claro, es que todo esto ya lo vimos. Volvemos a la puerta, ¿eh? Pero el fragmento de espejo roto. Vale, vale. Esto estamos teniendo un déjà vu constantemente. Porque esto ya no lo hemos vivido. No van a ser. No van a ser. A ver, por esta, por esta. No la van a encerrar también, ¿verdad? No hay rollo, ¿no? Es esta, es esta. No. ¡Ah! O sea, ahora no he podido... O sea, es... No ha sido lo mismo, ¿eh? Porque ahora no he podido... De aquí tengo todo. De ahí tengo todo. Me falta de aquí. No sé qué es esto. No sé qué es esto. ¿Babe? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Estoy bien. Las cosas se despegan de mis manos. Oh, bueno, no te preocupes. Te ayudaré a limpiar. No te preocupes, Josh. Estoy enrola. Justo arruiné 8 horas de trabajo. ¡Vale! ¡Vale! Y puedo limpiarlo de mí mismo. No, no lo hiciste. Estás a descubrir algo. Además, estoy aquí ya y tengo una ropa conmigo. ¿Vale? Déjame la ayuda. Vale. Bueno, esto ya lo vivimos. No sé por qué tengo que repetir estos recuerdos. No lo entiendo muy bien. Vale. Pues se ve que no. Ah, este... Es que lo hicimos mal. Vale. Me... Vale. La Basil. La Basil. Vale. Uno de estos verdes. Que es Overture. Y el prosi... ¿Imanes azul? No. Este. Vale. Ahora sí está bien. Creo que ahora sí está bien. Sí. Vale. Perfecto. De todas formas, nos falta uno. Nos falta uno. Nos falta lo del teléfono bloqueado. Estos están... Aquí nos falta un recuerdo, aquí nos falta otro y aquí nos falta otro. Pero igualmente aquí sí que miramos el archivo en la computadora. Y aquí el teléfono. No entiendo muy bien. Ponga esto aquí. ¿Y esto? No sé por qué me sale esto. Si cogí... Cogí todo. ¿No cogí el correcto? ¿Era este, no? O era este. A lo mejor era este. Ahí tengo que cogerlo así. Este. Vale, vamos a probar con este. Porque yo pensaba que era el dorado. Pero igual era... Era como oro rosa, ¿sabéis? Y por eso no está completado. Vale, ahora sí está completado ese recuerdo. ¿Y este de aquí? Este creo que es en el balcón. Vale, no. Este no me suena, la verdad. Vamos a bajar. No, 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 pero no puede ser posible. Esto es genético. También debería ser testado. De hecho, ya he tomado un test. Cinco años atrás. ¿Has hecho? Quiero ser seguro. Como tú. Y la resulta se vuelve... Sí. Por eso, yo estoy seguro de que eres el 2. Oh, gracias Dios. Blake, tú me haces completamente y me haces y calma en el mismo tiempo. ¿Por qué no me dijo esto antes? Bueno, no tengo razón para burdenen con eso. ¿Cómo se haces con todo esto? Para ser honesto, no entiendo seguro. En el exterior, parece que tiene un muy positivo. Pero... ¿Pero qué? Pero... Ví a su historia de la última vez. Dile que me está quedando tarde para trabajar. Y ha estado googleando a Huntington's y sus tratamientos todos los días. Quiero decir... ¿Por qué me lloraría? ¿Ha sentido algunos síntomas que no estoy consciente? Oh, Ann. ¡Hazla! Es lo que hace por una vida. Debe ser especialmente frustrante para él. ¿Se imagina que realmente la que está enferma es ella? y por eso él estaba investigando y se presentó como sujeto de indias. Claro, es que como no bajamos la música no escuchamos la conversación entera. Ahora sí, vale. Todos los recuerdos que tenemos están al completo. Lo único que nos faltan. Nos faltan. Nos faltan recuerdos. Vale, entonces creo... Esto ya está. Este ya está completo. Creo que vamos a tener que ir aquí y desbloquear el teléfono. ¿Cómo hemos hecho antes para viajar aquí? Aquí, aquí. Cogiendo la foto. Vale. Vamos a tener que viajar a esos para conseguir el recuerdo. Vale. De todas formas, me voy a ir ayudando. Yo os lo digo porque... Sí. Nos falta esto. Pero es que yo sé que desbloqueamos un teléfono. 0707. 0707. Vale. ¿Por qué es 0707? No lo sé. Es que cuando intentamos desbloquear la tablet, ¿os acordáis? Que estuve mirando fechas que estaban marcadas importantes y tal. No sé muy bien esos números, los que yo busqué en internet. O sea, porque eran esos números, la verdad. No les vi mucha lógica, entonces... Vale. ¿Puedes pasarte por casa de Grace y de camino a casa? Tengo una lista. Ok, mándamela. Una bolsa de cebollas, ta, ta, ta. Yo ya lo que tengan más en mano. ¿Y fuiste a la revisión de Eddie? Hola. Sí, ya estoy de camino al trabajo. ¿Cómo fue? Todo tal y como se esperaba. ¿Y eso qué quiere decir? Que está todo bien. ¿Y eso? ¿Les contaste lo de los dolores de cabeza? Las náuseas. Ahora mismo no puedo hablar. Te cuento todo en la cena. ¿Cuándo llegas a casa? Intentaré temprano. Hoy sobran las 4 o 5. Ahí. Ahí. ¿Va todo bien? Sí, claro. Le voy a escribir. Ahí, de lujo. Vale, pues hasta pronto. Ah, hoy mía tiene clases de guitarra. Sí, hasta las 5. Oye, ¿puedes pasarte por la farmacia? Necesito. Ah, aquí te lo pone. Dos la basil, un oberture, ahí también el prosinal. Vale. Ya, ya tenemos, ya tenemos. Vale, pues vamos a poner la contraseña y volvemos. ¿Era con ese con el que nos íbamos? ¿Sí? Viajábamos con este. Vale, vale. Pensaba que teníamos que poner la contraseña en el ordenador. Cortar tomate. Vale. ¿Esto es nuevo? No me puedo concentrar, eh. No me puedo concentrar en lo que hablan, eh. No me lo permiten. Y no quiero apuntarlo demasiado, porque si la comisión se siente que es demasiado pescada, pueden rejeclarlo todo juntos. Así que, ¿la familia tiene una historia de cualquier enfermedad que afecta a la memoria? Oh, damn. A un antecedente de enfermedades que afecta a la memoria. No, no. Ah, oh, yeah. Creo que mi abogado de mi abogado de mi madre tenía Alzheimer antes de que morir. Pero nunca lo conocía personalmente, así que no lo entiendo. Vale, vale. Vale, esto... Lo de las enfermedades... La conversación es interesante. Lo que pasa es que no me había concentrado yo mucho por... Mira, está desbloqueado. No me había concentrado yo mucho porque estaba pendiente de la comida ya que no se quemara. Vale, estamos aquí. Vale, tengo que mirarse aquí. Vale, creo que estamos en el momento. Paderno de dibujo. Ese no lo vimos, ¿eh? No, no. Es que creo que aquí no hemos estado. A ver. ¡Feliz aniversario! Por cierto, vas a ser papá. ¡Oh! ¡Qué bonito! No, aquí no habíamos estado, ¿eh? En este... En esta realidad. No, pero espera. Antes de viajar ahí... Quiero examinar todo lo de aquí. Mobile de Amber. 07. Tengo una discusión esta mañana. ¡Ay, pobre! Escucha, te llamo dentro de 30 minutos como mucho. Voy a pedir que hagamos un descanso. Gracias. Mientras tanto, intenta distraerte con algo que te calmeas. Si empiezas a sentir un dolor en el pecho... Si te mareas, dime luego. Llama a una ambulancia de inmediato. Vale, lo haré. Hola, sé que estás en el trabajo, pero por favor, llámame en cuanto puedas. Vale. Me han dado los resultados. He leído el pronóstico que me han enviado. Es peor de lo que pensaba. Me parece que me está dando un ataque de pánico y no sé qué hacer o con quién hablar. Vale, vale. Pobrecillo. Vale, ahora entiendo. El aniversario. Vale, por eso es el código. 0707. Tiene sentido, pero... El de la tablet... No tengo ni idea aún, eh. Vale, vamos a viajar a este recuerdo. Creo que ya hemos visto todos los de aquí. Vale, vamos para allá. Supongo que habrá alguna foto. Supongo que habrá alguna foto que nos diga por qué vamos para allá. Pero no sé. Vamos a la B12. Vale. Vale. Hey, adventurer. ¿Qué haces tan tiempo? ¿Gado a la cama o algo? Sí. Pero de alguna manera me logré salir completamente de pánico. Bueno, suena. Hey, you. We're about to board the plane. Speaking of my luck, I should start praying not to get sucked into the engine as well. Oh, stop it. Why are you so gloomy? Just think of all the cool stuff we're going to see. The museums, the coffee shops, the windmills. Yeah, about that. Can one get sucked into a windmill? Okay, Don Quixote. Now show some enthusiasm. We're going on vacation. Goy. I'm going to see if we have to boat and everything. Well, we've seen that recuerde. Here we have nothing more to see. We need to find a note or something that we want to travel. This is not the computer. Is it the computer? Is it the computer? Is it? No. Este, este. Este. Vale, volvemos aquí. Eh. No, este no. Sí. Amsterdam 2024. Claro, vale. Ahí es donde... Ahí es donde volamos. Sí. Vale, la tablet de Amber. Vale, pero esto ya lo vivimos, así que... Volvemos porque ya vivimos eso de la tablet. No sé si habrá algún recuerdo o no. Que no hayamos identificado por aquí. A ver si vemos algo. No, eso está ya también. Bien. Y este está desbloqueado también. ¿Este a dónde vamos? Vale, volvemos... Ah, volvemos aquí. Vale, tengo todos los recuerdos. Me falta uno, eh. Me falta uno. No. Vale, claro. Es que nos falta un recuerdo aquí. Vamos a viajar a 2040. Ah, era donde estábamos, ¿no? Nos faltaba un recuerdo ahí. Es en esta. Es en esta. En esta nos falta un recuerdo. Vale. Hola, yo soy Jay. Antes que nada, feliz cumpleaños. Vale, igual... No tenemos que abrir el chat. Igual tenemos que bloquearlo. Vale. Vale, vale, vale. Había que bloquearlo. Ok. Ahora sí. Mira, y ahora sale... Ok. Entonces, ¿será ese el recuerdo? O sea, ya tenemos todos los recuerdos. Vamos a volver a coger el móvil y vamos a... Y vamos a comprobarlo. Estaba aquí el móvil, ¿verdad? Es que es una paranoia. Es una paranoia. O sea, me está gustando la historia y eso, pero sí que es bastante... Bastante paranoia. Mira, tenemos todos los recuerdos, ¿vale? Aquí parece que faltan cosas. Porque falta... Falta para desbloquear esto, ¿eh? No, falta algo aquí en la cura. A ver dónde nos lleva esto. Romper, 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 romper. O sea, ¿todo el trabajo a la basura? Ya está. Tenemos que romper los... No sé, no sé. Pero sí... Vale, esto sí que se ha desbloqueado. Porque salía el círculo como que había que interactuar con eso. Pero lo de la foto no, ¿eh? La foto creo que seguimos sin poder entrar. No. Seguimos sin poder... Y esto es que sale en amarillo. Vale, este es... Multiverso. Pues este será... Neurología en vez de nanotecnología. Vale. Vale, ahora sí. Yana nos pone aquí... La contraseña. Vale. Por eso sabía que no me salía la palabra para elegirla en el ordenador. Porque ya lo había mirado para ver si así podíamos avanzar. Vale. Introducir contraseña. ¿Dónde está controlar ahora? Vale. Controlar... Nanobot. ¿Sabéis qué? He rebuscado, ¿eh? He... Muy rebuscado. He muy rebuscado. Madre mía. Nueva teoría conspiratoria viral. ¿Hasta qué punto está muerto el neurocientífico Joshua Ace? No se ve bien. A principios de medir la cuñada, el doctor Joshua Ace halló el cadáver del neurocientífico en el despacho que tenía en su casa. Ace, que estaba a cargo del proyecto Charon, ha muerto cuatro años después de su mujer Amber, quien falleció en octubre de 2045. De acuerdo a las especulaciones de sus compañeros de trabajo, el doctor Ace podría haber transferido antes de fallecer su conentoma a un servidor remoto a través del aparato de electroencefalogramas. La policía local aún está reuniendo pruebas que confirman o desmientan estas afirmaciones. Wow. Me parece que podamos hacer mucho por aquí. Y bueno, gente, pues hasta aquí este vídeo. Estoy haciendo... Estoy haciendo esta despedida después de haberme pasado ya el juego. Pero es que este vídeo me ha durado una hora y cuarto, entonces lo voy a dividir en dos partes y claro, como esta parte es la primera, no tiene despedida. Entonces, nada, espero que os haya gustado este capítulo y nos vemos en el siguiente. Un besito y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!